Muy bien. La pregunta entonces que surge es, ¿quiénes fueron los reinos bárbaros? ¿Quiénes fueron los bárbaros? Como te dice aquí, los bárbaros fueron pueblos que se encontraban tras las fronteras de Roma. Es decir, afuera de Roma, pasando los límites de Roma. Si nosotros consideramos que esto sería Roma, todo eso le pertenecía a Roma. Esto era el gran imperio romano. ¿Dónde se encontraban los bárbaros? Afuera. Por acá había un reino bárbaro, por acá había otro reino bárbaro, otros aquí, otros acá, otros por acá. Y así, en los exteriores del imperio romano, pasando las fronteras de Roma. Bueno, es por eso que la palabra bárbaro significa extranjero. que se encuentra afuera, que no es propio del de un lugar, sino que vive pasando las fronteras, extranjero. Profesor, ¿me puede escuchar? Sí, Leona, ahora sí te escucho. Si bárbaro significa extranjero, ¿por qué nosotros decimos, por ejemplo, si es que... Si es que una persona de repente es agresiva, así, qué bárbaro decimos, qué bárbaro decimos. O cuando empieza a comer alguien y come con la boca abierta, se ensucia, ¿no? Come como un bárbaro, dicen a veces. ¿Por qué tenemos esa idea de bárbaro? Y es que hubo algunos grupos de bárbaros extranjeros que, lamentablemente, sí tenían esa característica. Eran adhesivos, eran violentos. Incluso llegaron a saquear Roma. Y como te dice acá, los romanos y los bárbaros tenían diferentes costumbres e idiomas. Acá tenemos un clásico encuentro bárbaro. Un típico encuentro de una población bárbaro. Son soldados bárbaros que están alrededor de una fugada, compartiendo sus experiencias, compartiendo su conocimiento, sus hazañas. Y la ropa que ellos usan también es diferente. También es diferente. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna consulta? Acá tenemos una pequeña clasificación de los reinos bárbaros. Por un lado, vamos a encontrar bárbaros indo-europeos. Profesor, ¿qué significa este término? A mí no me quiera sorprender, profesor. Indo. Tú mismo puedes. En algún momento, estos pobladores de Europa viajaron, caminaron, llegaron generación tras generación a la India. Y luego, al mezclarse la cultura europea con la India, surge una nueva cultura. Y esa cultura se asienta en lo que es Germania y en la zona norte de Europa. Vamos a dibujar un mapita para que no nos confundamos. ¿Qué continente estoy dibujando? Mira, esta es la península ibérica. Península itálica. Dime, dime, ¿qué continente es? Península de los Balcáceres. En Europa. ¿Europa? Sí, claro. Acá está África. África es esto. Por acá está la península arábiga. Acá está la península del Hindostán. Ya, sí. Más o menos así es Europa. Uy, ahora salió muy detallito. Así es Europa. Profesor, voy a salirme por entre de mi lapto. Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo, de esta zona de Europa, los pobladores que no se llegaron a asentar en los Balcanes, una península itálica, vinieron hasta aquí, hasta la India. Y ahí mezclaron su cultura con los pobladores de esta localidad. A eso se le llaman pueblos indoeuropeos, como los Dorios, los Jonios, los Eólios, los Ixos, los Ititas, esos pueblos. Que no los humanos, ya va porque, como te digo, la historia se centra en Europa. Con el paso del tiempo, al mezclarse sus culturas, van a expandirse por aquí, por acá, al norte de Europa. Mira, en la península escandinava, aquí. Aquí van a encontrar, por África, así, ¿verdad? Así. Profesor, ¿y por qué no vinieron a Europa? Porque estaba en el Imperio Romano, pues. Era muy fuerte el Imperio Romano, no se le podía atacar. No se le podía invadir. ¿Ya? Entonces, estos son los pueblos indoeuropeos. Aquellos pueblos que... Se ha mezclado la cultura de Europa con lo de la India, y se ha formado, pues, una nueva civilización, ¿no? Dentro de estos pueblos indoeuropeos, encontramos a los germanos, que es nuestro centro de atención, nuestro centro de estudio. Porque la próxima semana vamos a hablar netamente de los germanos. Y los eslavos. Los germanos se encuentran aquí, mira, en el norte de Europa. Pero igual afuera de Roma, igual acá. Y los eslavos se encuentran más al norte, aquí, en la península escandinava, acá. Por acá. Dentro de los germanos, vamos a encontrar una rama llamada los teutones, donde se encuentran los franco, los anglos, los afones, los vándalos, los lombardos, los alemanes y normánicos. Y dentro de los godos, encontramos los otro godos y los visigodos. Y bueno, pues. Acá en la costa norte, perdón, acá en la zona norte, se encuentra todo el grupo de los eslavos, los checos, los serbios, los franco. Y acá tenemos, así como los indoeuropeos, tenemos los pueblos finicos, o los pueblos asiáticos, que se encontraban más al oriente, por acá. Aquí, ahí me estoy señalando, y se encontraron, ¿ya? De todos estos pueblos, vamos a ver, pues, acá los aracenos, los alanos, los ábaros. Pero el que más impactó fue el pueblo de los unos, que pertenece a los tártaros mongoles. Se encontraba aquí, en Asia, aquí. ¿Por qué impactó tanto el pueblo de los unos, don Osor? Porque empezó a expandirse y atacar a los otros pueblos bárbaros. Cuando los unos empiezan a atacar a los otros pueblos bárbaros, ¿esos pueblos bárbaros qué iban a tener que hacer? ¿Sugerencias qué harían ustedes? Los unos eran muy agarridos. Se retiraban. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia... Acá están los unos. ¿Hacia abajo o a la izquierda? ¿Izquierda? Hacia la izquierda y hacia abajo, sí. Pero ¿quién estaba en toda esta parte? ¿Toda esta parte? ¿Toda esta parte a quién le pertenecía? ¿A los romanos? Ah, profesor, hay un conflicto, entonces. Los pueblos bárbaros están entre Roma y los unos. Cuando los unos avanzan, los pueblos bárbaros tienen que retirarse. Y poco a poco están entrando en terreno romano. Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema, ¿no? Bien, muchachos. Profesor, entramos al estudio de los pueblos germanos. ¿Acuándo conocimos esa clasificación? Dentro de los indoeuropeos encontramos a los germanos. Estos pueblos germanos se ubican al noreste de Europa. Es decir, en la parte de arriba y en la parte de la derecha. La mayoría se encontraba en la región llamada, igualmente, Germania. Donde hoy en día es el país de Alemania. Su principal característica es que eran tribus seminómades. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra nómade? Dime. El hombre en la prehistoria era nómade. Que no se quedaba en un solo lugar, que eran como viajantes. Bien, era errante, ¿no? No se quedaba fijo en un lugar estable. Sino que iba de un lugar a otro en busca de vivienda, en busca de alimentación, en busca de un buen clima, etc. Pero no es completamente nómade, se dice. Es seminómade. Por momentos va a estar en un lugar, se va a quedar estable y luego cambiará de vivienda. Y básicamente se dedicaba al pastoreo y la agricultura. Eran pueblos guerreros. Una principal característica. Eran pueblos guerreros. Y acá te está dando un alcance, mira. El poedus. ¿Qué es el poedus? Es un tipo de documento, es un tipo de tratado en el cual los pueblos germanos van a darle ayuda militar a los romanos a cambio de tierras en el imperio. Profesor, ¿cómo funcionó eso? Te explico, mira. De nuevo voy a dibujar acá Europa. Península Ibérica. Península Itálica. Península de los Balcanes. Y esto así. Más o menos así. Si todo esto pertenecía al imperio romano. Más o menos así era Roma. Todo esto era Roma. Que dice, ubicados en la región de Germania. Germania está por aquí. Por aquí. Por aquí se encontraban los pueblos bárbaros, aquí. Donde está la X. Y dentro de los pueblos asiáticos, por aquí se encontraban, ¿te acuerdas quiénes? Los unos. Y estos unos van a empezar a acechar. Van a empezar a tratar de quitarle sus tierras a los otros pueblos bárbaros. ¿Qué es lo que hicieron estos pueblos bárbaros? Se refugiaron en Roma. Y eso lo hicieron a través del poeta. Porque Roma ya era tan grande, demasiado grande, que no había la cantidad necesaria de soldados para cuidar sus fronteras. Entonces, Roma no tenía la gran cantidad de soldados que se necesitan para que nadie pase por sus fronteras. Aquí, mira, todo este borde tiene que estar cuidado por soldados. Para proteger al interior del imperio. Y como no habían soldados, los pueblos germanos podían ingresar con facilidad. Y también pudieron haber ingresado los unos. Pero esos ingresaban con violencia. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los pueblos germanos? Mira, le dijeron, ¿sabes qué, Roma? Ellos, ellos, ¿sabes qué, Roma? Yo me comprometo a cuidar tus fronteras. Para que no vengan los unos e ingresen. Nosotros los vamos a combatir. Porque también son guerreros. Los vamos a combatir. Y los romanos dicen, pues, bueno, no tenemos muchos soldados para cuidar todas las fronteras. Ya, pues hay que contratarlos. Hay que contratar a estos bárbaros para que cuiden nuestras fronteras. ¿A cambio de qué? A cambio de que me des una parcela de tierra, un pedazo de tierra de aquí cerca a tus fronteras, donde yo pueda vivir, pueda trabajar, pueda alimentarme, pueda estar con mi familia. Esas tradiciones bárbaras. Bueno, a ese tratado se le llamó Foerus. A eso se le llamó Foerus. Los germanos le dan ayuda militar para enfrentar las invasiones. Y los romanos, a cambio, le dan tierras en el imperio, en las fronteras del imperio. De esa manera, poco a poco, los germanos ya están ingresando de manera pacífica a Roma. Pacífica a través de tratados. Acá tenemos un diagrama de comparación. Mira, acá tenemos un diagrama de comparación. Hacia el lado izquierdo tenemos un guerrero bárbaro, germano. Y hacia el lado derecho, un guerrero romano. Se puede ver las características del uniforme en el aspecto militar. Se puede notar eso. Profesor, no termino. ¿Cómo? No termino. ¿Están entiendo bien? Dice que todavía no termina. Ah, ya. Ya luego lo regresamos, ¿ya? Vamos a conocer ya para ir terminando algunas características que hacen diferente a los pueblos germanos del imperio romano. Porque como tú me has dicho, el principal aporte de Roma a la humanidad entera es el derecho, el derecho romano. Pero estos pueblos germanos tenían otro tipo de administración de justicia. Por ejemplo, hablamos de las huérgenes. ¿A qué se refiere las huérgenes? Significa el precio del hombre. En el cual, cuando una persona cometía un crimen, un delito, algo ilegal, algo malo, toda la comunidad, todo el clan de los bárbaros, le daban un castigo. Entre ellos, determinaban cómo se iba a castigar a esta persona. Muy diferente a lo que pasaba en Roma. Muy diferente. Y tenemos el caso de la ordalía. Que significa el juicio de Dios. Esta ordalía implica que se va a someter a la persona acusada de haber actuado mal a unas pruebas sumamente complicadas, sumamente difíciles. Prácticamente se puede decir que son pruebas sobrenaturales. Que cualquier persona no podría pasarla. Todo con el fin de demostrar si es culpable o es inocente. Ejemplo. En este ejemplo de Werfeld, es el caso de que los germanos se reúnen alrededor de una fogata, presentan al culpable, y entre todo, debaten cuál va a ser su castigo. Hasta ahí es una sanción normal, y luego regresa a participar de la vida. Más o menos como los ronderos. Escuchaba seguro de noticias de los ronderos, ¿no? Cuando alguien en los ronderos, allá en Cajamarca, en la zona de la tierra, encuentran a alguien robando, lo exhiben ante todos para que se arrepienta de lo que hizo, y lo castigan. Lo azotan. Lo golpean. Y luego lo perdonan. Porque esa persona tiene que seguir trabajando. No ha sido expulsada de la comunidad. Igualito pasa acá en el pueblo germano. Una persona que ha cometido un crimen, es exigida, es castigada, y todo el pueblo determina cuál va a ser su castigo. El azote, el golpe, de repente alguna actividad que tiene que hacer, un tipo de trabajo para compensar su equivocación y su error. Esa es la huerta. En cambio, en la ordalía te dice que te van a presentar pruebas sobrenaturales. Por ejemplo, al acusado le decían, oiga, señor, si usted está diciendo la verdad, si usted está diciendo la verdad, entonces sostenga esta vara de metal, así como lo tienen, sostenga esta vara de metal al rojo vivo. Esta vara de metal ha sido puesta acá en este tipo de horno, lo han calentado, y ya cuando está el rojo vivo, tiene que agarrar la barra de metal, y caminar de un lugar a otro diciendo la verdad. Si es que dice la verdad, va a poder sostener la vara. Si es que está mintiendo, va a soltar la vara. Así decían ellos. ¿Es o no una prueba sobrenatural? Claro que sí. Ninguna persona lo va a conseguir hacer. Otro ejemplo es de una ordalía. Se le ha encontrado culpable a una persona, y se le dice, como usted, por ejemplo, ha matado por asfixia a su vecino. A usted se le va a amarrar de manos y de pies, y se le va a poner en un río. Si usted no lo mató, usted se va a salvar. Si usted es culpable, usted se va a morir ahogado en el río. Pero si está atado de manos y de pies, es imposible que se salga. Salvo que alguien lo vaya a rescatar, pero así nada más no va a poder ser posible. Y esas tradiciones de los pueblos germanos, al convivir poco a poco con los romanos, van a mezclarse las culturas. Y esas tradiciones de la ordalía, sobre todo, van a permanecer en Europa hasta la Edad Media. Hasta la Edad Media. Imagínate. Imagínate.